la ecuación de toda la gente que vive ahí. Oye, y el cantautor español José Luis Perales desmintió los rumores sobre su muerte que habían sido ampliamente difundidos durante la tarde de ayer en redes sociales. A eso de las 3, 3 y media de la tarde comienza a circular esta información a través de redes sociales de la cual hacen eco medios de comunicación internacionales y de España. Lo que en cierta medida permitía tal vez fundar o entender de el lamentable deceso del cantante español. Sin embargo, el propio intérprete de 78 años salió al paso de los rumores. Menos mal que tiene buen sentido del humor porque hay gente que se enoja. Bueno, no es para menos que te den por muerto. O sea, y aparte que le afectan todas las vacaciones. Imagínate que estaban en la tranquilidad, en un viaje familiar en Londres y empieza a sonar el teléfono de su hijo. Al hijo era al que contactaban todos los medios españoles para preguntarle por su papá. En algunos casos le daban hasta las condolencias. Y ahí fue él el que aclaró que estaba allá de vacaciones. ¿Y qué esperan para rato? Dijo, hay para rato, estoy más vivo que nunca y grabó el siguiente video. Hola amigos, os hablo desde Londres. Un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso. De repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana. Un abrazo muy, muy fuerte para todos y gracias a todos los que os habéis intentado saber si era verdad esta cosa. Y os habéis, en fin, nada. Que estamos muy bien. Se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta mañana. Ahí está, se lo toma con humor entonces. Simpaticísimo. Lo estamos esperando además con los brazos abiertos porque acá tiene una fanaticada muy férrea. Se ha presentado muchas veces en el Festival de Viña del Mar. Y por eso hoy ha calado hondo la noticia. O sea, porque es muy conocido y muy querido acá en nuestro país José Luis Perales. Y entonces dice, hay cuerda para rato. Hay Perales ahí entonces para... Ahora descansar. Él está en vacaciones, pero después va a continuar allí con sus conciertos. Y capaz que este tipo de hechos haga que la gente vaya más a verlo cuando venga, ¿o no? En una de esas puede ser también. Ahora uno se acuerda que a lo mejor no ha venido porque, por ejemplo, la última vez que se presentó fue el año pasado. Igual ha pasado un rato ya, como un año que no ha venido. Así que a lo mejor es tiempo de que se dé una vueltecita por acá también. Pero se agradece el buen sentido del humor. Y además dejan en evidencia el video las buenas condiciones en que está. Porque está perfecto en buenas condiciones de salud también. Bien, pues con esto cerramos ya esta edición de Chilevisión.